Hola, ¿qué tal amigos del Nacional? Mi nombre es Caray González, pues muy contenta porque el día de hoy nos estamos conectando con Ale del grupo VILAX, que nos va a platicar, pues bueno, que están muy contentos, felices y todo emocionados porque, pues bueno, nominados a Latin Grammy para este próximo noviembre. ¿Cómo estás, primero que nada? ¿Cómo están? Muy bien, muy feliz de platicar con ustedes, bien contenta, gracias por la oportunidad y pues sí, andamos bien felices por esta nominación, gracias a Dios es nuestra segunda nominación como mejor álbum tejano y pues ya te imaginarás que andamos bien contentos. Así es y bueno, pues me imagino que pues ya, ya están ansiosos de que llegue la fecha, ¿no? Ya, ya falta súper poquito para esta gran ceremonia que va a ser ahora en España, en Sevilla y pues bien felices, andamos súper contentos, pues todo el equipo que trabajó en este álbum también están bien contentos, bien felices por el resultado que está dando este álbum que se llama Ganas y pues no tengo palabras para decirte lo que sentimos cuando nos dieron la noticia, bien contentos, bien felices. Oigan, ¿y estaban todos juntos cuando se enteraron o fue cada quien andaban separados? Pues estábamos cada quien en nuestras casas porque nos dio la noticia súper temprano, fue muy temprano como a las siete de la mañana más o menos, entre siete y nueve de la mañana más o menos, entonces todos estábamos cada quien en sus casitas, obviamente nos comunicamos por WhatsApp, llamadas y todo, pero sí estábamos cada quien en su casa. ¿Pero qué significa para ustedes? Sabemos que bueno, con este álbum, pero como mencionas ya la segunda, ¿cómo se sienten en esta parte? ¿Se esperaban este reconocimiento, verdad? Digamos que muchos no han logrado y que ustedes ya llevan dos. Pues fíjate que es algo muy bonito, obviamente cuando tú haces un álbum que pues lo haces con todo el corazón y trabajas con gente que pues también es súper talentosa, que le sabe a lo que está haciendo. Obviamente pues tú te esperas o sueñas con una nominación, pero pues no está en tus manos, ¿no? O sea, tú haces las cosas y ya otras personas son las que, pues los que deciden, los que votan. Y cuando te dan la noticia, dices, todo valió la pena, todo el esfuerzo que hicimos por meter buenas canciones, por meter buenos arreglos, por dejarnos guiar por el productor. Dices, guau, sí, o sea, sí, sí funcionó, sí dio un buen resultado, sí estamos nuevamente nominados. Obviamente es otro reto porque pues ya una primera nominación, ahora una segunda y pues claro que te vas tú mismo exigiendo más, ¿no? Para que haya una tercera, una cuarta, una quinta nominación y pues sí, es un reto desde que empiezas a elegir las canciones, desde que te metes al estudio. Obviamente vas con todas las ganas, con toda la esperanza de hacer algo bueno, pero pues la nominación es como que el resultado y el que te dice, mira, sí lo hiciste bien, ¿no? Perfecto, sí, pues ya, ya falta muy poco, ya están casi ahí y pues obviamente nosotros, este, el nacional y acá todos los regios les desean mucha suerte de que se lleven ese premio, ¿verdad? Ese premio a casa que pues sea la respuesta y como dices tú, ya lo palpable de tanto esfuerzo que han realizado tú y todo tu equipo. Platicando ahora de sus más recientes temas, platícame, este, ahora, este, pues son, son covers, ¿no? Sí, estamos ahora promocionando, es una canción que se llama Dime, Ven, es una canción que obviamente todos escuchamos allá por el 2000, cuando estaban unos en secundaria, unos en prepa, hasta en primaria y decidimos traerla a este género porque es una canción que nos gusta mucho, la propusimos en una reunión que tuvimos porque la compañía nos pidió, bueno, ahora vamos a hacer, este, como, eh, algunas, algunos covers a traerlos a este género. Hay que proponer, ¿qué onda? ¿Qué proponen? Y pues vimos con esta canción, la recordamos más bien y, este, a la gente le ha gustado mucho, gracias a Dios, porque a veces cuando haces covers, que es algo que marcó una generación, pues te da poquito de miedo saber si a la gente le va a gustar o no le va a gustar. Gracias a Dios ha tenido muy buen resultado, muy buenos comentarios, hasta la banda original que es Motel nos comentó y nos dijo que les, pues les había gustado la, la nueva versión que hicimos y pues bien contentos. Sé que está sonando ahí, este, con ustedes, que la gente, pues va en sus coches, la escucha y nos, nos postea ahí de que, oigan, se están escuchando acá en Monterrey y pues imagínate, nos llena el corazón de mucha alegría saber que, pues nos están allá, por allá escuchando. Y existirá la posibilidad, ya que dices que, bueno, pues ya hubo este, pues digamos, acercamiento, ¿verdad? Con los chicos de Motel, existirá la posibilidad de que la canten en vivo, que hagan ahí algún especial, digo, estaría muy interesante verlos, ¿no? Sí, estaría increíble, justo hicieron una entrevista con ellos y ellos les comentaron de que, oye, ya escucharon esto, no sé qué, qué les parecería hacer algo con ellos y ellos de que encantados y nosotros, wow, súper, ojalá que sea, se pueda hacer algo, estaría súper padre, imagínate, cantarla con la banda original y pues nosotros que hicimos este cover con muchísimo respeto y muchísima admiración, pues ojalá que se pueda hacer algo juntos. Este cover forma parte de, digamos, de varios, ¿no? Porque también ya tienen Desconocidos. Así es, sí, forma parte de, es como una segunda parte de Ganas. Ok. Vamos como una parte de Loops, que son varios covers, justo faltan por salir más canciones, que también trajimos a este género. Bueno, ahorita está Dime Ben y Desconocidos, que también está, acaba de salir y pues también una canción que trajimos a este género, que es una canción original de Mau, Ricky, Manuel Turizo y Camilo. Y este, pues también a la gente le ha gustado mucho escucharla con acordeón y pues ahí va, ahí va, está el video oficial también en YouTube, en todas las plataformas y pues también ojalá que con ustedes la puedan ahí pedir. Claro, ¿fue complicado esta parte de, pues, de adaptar el tema ahora a lo tejano, a su ritmo? Bueno, fíjate que se adaptó muy bien la canción porque viene de, como del reggaetón, entonces se pudo adaptar muy bien a, al, pues le hicimos cumbia, como una cumbia tejana, se adaptó muy bien. Obviamente tuvimos que buscar ahí la manera de meter el acordeón, de meter el, pues el piano, nosotros somos una agrupación que usa teclado y, pero se, se, se dio bien. Pensamos que se iba a batallar un poco más, pero se escuchó bien, se adaptó bien y, pues, ahí está el resultado. Perfecto. Entonces, esta viene siendo como que una, un otro regalito, ¿verdad? A sus seguidores ahora con estos covers, pero ¿así terminan el 2023 con esta serie de, faltan, faltan más? Sí, faltan, justo va, va a salir otra por ahí de noviembre. Ok. Se forma parte de este, digamos, ganas deluxe que son los covers y el 19 de octubre tenemos otra sorpresa para, digamos, para los fans de una agrupación que está rompiéndola nuevamente. Yo sé que más o menos saben de quién les hablo. Esta sale el 19 de octubre. Es una canción que hicimos también con mucho cariño, con mucho respeto, porque somos grandes admiradores de esta banda que la está rompiendo nuevamente. Y sé más o menos que se pueden dar una idea de quién, de quién les hablo, pero el 19 de octubre iba a estar bien presente en plataformas, en YouTube, va a tener video. Así que ahí los esperamos el 19 de octubre, bien pendientes. Ok, entonces vamos a tener que estar ahí, viendo las pistas, porque, pues bueno, va a ser sorpresa. Ya no voy a escarbar más. Voy a dejar que se esperen. Sí, 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 y va a estar increíble. Sé que les va a gustar mucho. Es también una cumbia. Hemos estado sacando muchas cumbias porque el álbum de ganas es como más tranqui, más, pues más norteñito, muy tranquilo. Y la gente decía, es que queremos bailar, queremos esto. Y pues les hicimos caso y ahora sacamos estas cumbias que ha tenido muy buen, muy buen resultado con la gente. Entonces, en total, el deluxe, ¿cuántos son? ¿Cuántos temas son? Son, en total, creo que son siete. Ok. Son siete más. ¿Todos estrenan? Digo, sí, me mencionas que van, o sea, van rapidito, ¿no? El lanzamiento. Digo, ya sabemos que ahorita la música así se mueve. Pero entonces, ¿estos temas todos estrenan este año o van a continuar el siguiente? No sé si algunos ya alcancen a salir todos en este año. Ya es muy poco tiempo. No sé si ya vaya a ser entrando el 2024, que ya se acabe de subir el álbum. O no sé si ya al final, no sé, para diciembre se vaya a soltar todo. Todavía no estoy tan clara con eso, pero ahí vamos a ir poniéndoles las pistitas en nuestras redes, que es donde nos comunicamos con la gente para que estén ahí pendientes. Perfecto. Y bueno, ahora sí, ya nada más, este, ¿qué viene para el 2024? Mencionas que, bueno, pueden a lo mejor alargar un poquito todos estos sencillos, pero me imagino que ya están ahorita con planes, ¿no? Ya así va la hora, la música, muy rápido. Pues esperamos que terminare este álbum de ganas, darles la música que falta por sacar y pues ojalá que sigamos, pues vamos a tener varias presentaciones, no estoy todavía, las fechas las tengo muy, muy claras, pero vamos a llevar nuestra música a muchos lados. Ojalá que estemos allá por Monterrey llevando nuestra música, compartiendo con todos ustedes. Obviamente vamos a estar haciendo más videos, más música en plataformas, en redes sociales y pues hay que seguir haciendo esto que es lo que nos gusta, dándole música a la gente. No, no, ya sean inéditas, canciones inéditas, temas cover, pero ahí va, ahí va, ahí va la cosa, ahí va caminando y pues felices, ojalá que traigamos ese, ese Grammy para la Laguna, para Coahuila, Catorreón y pues ir a compartir nuestra alegría con todos ustedes. Pues muy orgullosos, muy orgullosos de ustedes, porque pues al fin de cuentas pues somos vecinos, ¿verdad? Diríamos así, y aparte de eso, ahorita está muy fuerte todo lo que viene siendo regional mexicano, todo lo tejano, todo, entonces ya por último, ¿hay alguna fusión próxima? ¿Hay alguna colaboración? ¿Ustedes están trabajando un camino para poder llegar a una que me puedan ahí platicar, que me puedas platicar? Sí, pues estamos trabajando, estamos trabajando para poder llegar a hacer una colaboración importante, sabemos que no es fácil porque pues los artistas que ya están posicionados pues tienen su agenda completamente llena, entonces estamos buscando una oportunidad. Sí hay una colaboración con un chico que vamos a traernos también acá al regional, al regional mexicano, pronto les vamos a dar la noticia y el nombre de, de, de quién es esta persona. Y a ver si se puede lograr otra colaboración pues importante, padre, para que también a nosotros nos ayude a que más gente nos conozca y pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos trabajando en eso. Sabemos que sí, sabemos que sí, porque ya este, estamos hablando de muchos logros y que como le, como te mencionaba hace un momento, pues muy orgullosos, muy contentos, porque de dejar el nombre del regional mexicano y todo, dedo a estas vertientes, todo este género, pues en alto, y pues no queda más que decirte otra vez, muchas felicidades a ti y a todos los integrantes, que esperamos algún día que estén acá en Monterrey, que vengan, que nos visiten y que pues podamos platicar y que nos, nos traigan más sorpresas. Y ahora sí, ahora sí, ya nombres, nombres de las colaboraciones. Sí, claro que sí, ojalá que pronto podamos estar por allá con todos mis compañeros, nosotros estaríamos encantados de llevar nuestra música, de ir a conocer, pues allá tu, tu, sí conocemos tu tierra, pero allá tu, tu terreno todavía no. Muy bien, no, aquí estamos con los brazos abiertos para que, para que vengan y pues tus redes sociales, las redes sociales del grupo para que los sigan y sobre todo estén al pendiente de todos estos lanzamientos, que vienen y que pues bueno, también en, en su canal de YouTube, ahí ya en todas las plataformas los pueden encontrar. Así es, bueno, estamos en todas las plataformas como Grupo Vilax Oficial, en Facebook, en Instagram, nuestro canal oficial de YouTube, Grupo Vilax Oficial, en todas las plataformas, también estamos como Grupo Vilax para que nos escuchan, chequen ahí todas nuestras canciones y pues que sigan pidiendo, dime, ven, aquí en la mejor estación. Perfecto, y nosotros, pues bueno, vamos a aprender la veladora y todo para que este dieciséis de noviembre ya sepamos y estemos ahí bien atentos y, y que ganen, ¿no? Y que a la otra que vengan, que vengan para acá, pues ya, presuman acá su premio. Nos llevemos ahí el Grammy para celebrar. Muy bien, pues muchas gracias, Ale, muchas gracias y bueno, invitamos a todos los seguidores del Nacional a que estén muy al pendiente de más información, sobre todo de, de Vilax, ya están sus redes sociales y vayan a escuchar todos estos temas que están ya disponibles en las plataformas digitales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y ojalá que pronto podamos estar por allá en Monterrey, ¿cómo no? Perfecto, hasta luego. Gracias.